La pasión y el deseo son la mejor fuente de inspiración para un poeta. Ay, qué bebé, que no para de leer y escribir, y luego, ala, para el monte como las cabras. Basada en la vida del escritor inglés, Yer El Breno, Tan culto, tan sensible, Fernando Colomo dirige... ¿Es qué? Al sur de Granada, en 8 Madrid. ¡Gracias!